les voy a compartir un poco sobre la experiencia de cenar en el restaurante manhattan del hotel marvel en disneyland parís les voy a contar la historia de aquí del lugar en donde estamos ahorita estamos justamente debajo estamos aquí en el restaurante manhattan el hotel de marvel de new york y la verdad es que está padrísimo el trono de torre con los cristales profundos super impresionantes como en la historia de asgar entonces pues tor como rey de los vikingos pues literalmente tiene un gran tono de torre y esta es la tarta de cumpleaños que puedes disfrutar aquí en este restaurante para celebrar un cumpleaños de una manera muy muy gran Es muy especial. A ver, les platico un poquito. El restaurante es menú a la carta. Tiene especialidad en comida italiana. Y sí requiere reservación para que lo tengan en cuenta. Aquí un poquito del menú. Y miren el salpimientero de ensueño. Como todo en este restaurante. La comida me pareció exquisita. Todo delicioso. Probamos esta lasaña. Y además pues sí te deja muy muy satisfecha. Estamos en el restaurante Manhattan's. De aquí en el hotel de Marvel. Y estamos justamente debajo del trono de Thor. La verdad es de que está muy impresionante. Está padrísimo. También como describe el trono de Asgard. Con conversaciones profundas. Muy grandes. Y pues sabemos. La historia que es referente a los vikingos. Entonces Thor como rey de los vikingos. Hace una representación. Muy padrísima la verdad. Y como todo postre además de estar delicioso. Pues estaba tan hermoso y perfectamente decorado. Y les voy a platicar de estas flores. Que son perfectamente naturales. Y es la decoración del restaurante. Y pues por coincidencia además son las flores que mi abuelita. Pues toda la vida le han encantado. Y pues por coincidencia. 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 Gracias.